Dicen los spas y los matas. El tema nos dice... El tema nos dice... La cumbia de Fabrito Escalona. ¡Vamos a bailar! ¡Esto es Sonido! De dos barrios unidos, solo para apoyar a los mejores sonidos. Barrio de Tecozotlán. El barrio de San Luis. De San Luis Saximay. Es Cerrula, Mayín. Y todos los escatos. Los escatos moreles. Ahí está para Sonido Boricano. Felipe Varena. Ahí está para mi niña, Valeria. Allá en San Cuartico Man. Ese Cocor, Zacateco, Patago de Chile. Ese sí es amor. Amor espérame. Un saludo para Antonio, Miguel, Gerardo, Pilar, Melón... Y la Wanda Pío. Y la Wanda Pío. Hoy y siempre con sonido. Cuando prendas un cigarro y el humo te haga llorar, Recuerda que la organización Belcas No te van a cantallar. Siempre te van a apoyar. Entre lagunas y cascadas. Lago de Taksimay. Presente en las mejores tocadas. Organización Cannabis. Alaba. Alaba. Uy. 100% sonido. No está lloviendo. Ni está temblando. Son los cachondos. Que se están reportando. Hoy con sonido. Ahí está para Yoko Barena. 100% Siboney. Y sonido. Entre lagunas y cascadas. Lago de Taksimay. Presente en las mejores tocadas. Organización Cannabis. Alaba. Uy. Ahí está para toda la organización Belcas. Otro cachito. El tema nos dice. La cumbia de Padrito Escalona. Oye el sacateco. Ahí está para la gente. El sonido conquistador. Esta noche. Con el Chilo Mayor. Ahí está para Tia Yerfa. Y su gran amor. Ella es Rosy. Ahí está para sonido Carona. Y la mafia del sacateco. Es el sonido Corona. Ahí está para sonido Mr. Rumba. C por ciento. Sonido Pancho. Para sonido la descarga. La descarga puertorriqueña. DJ Benning. DJ Max. DJ Anderson. Colonia Zacateco. Y los deja. Ahí está para mi compadre Miguel. Es su carnal Zahid. Es su carnal Zahid. Ahí está para mi compadre. Esteban González. Es como del Merlin. Colonia Canagones. 100 por ciento. Está para el cuercote de cuercote. Se presenten la combinación perfecta, Super Onda Y es la organización Cannabis, organización La Mafia, con Luquita la Bella 24 de diciembre, todo gratis, sonido a la descarga, la descarga puertorriqueña Ahí está para la banda Cacho Onda, parte de Eric Bienvenidos Esto es sonido Para la organización Cannabis, celebrando todavía su quinto aniversario La banda Cacho Onda, la esquina del movimiento, los garrujos, 100% Sonido Ahí está para nuestra madrina, Rubita la cigarrita, de parte de Chulamaya 100% Saludos para la Sakura y su hermana Karen Ese chile tiene cual, oye el Zacateco Para toda la banda, ojo rojo de Zacateco, de algo de Chile, ese memo, ese chinito, el pulga, Daniel, la vaca mancha, Grisha Y ese Fickita Ahí está para ti Es cenarín, el uva 100% Es a Miguel, es a Pacholo Organización R15 100% Ahí está para la organización Espada Organización Mata R15 Hoy en su posada Ahí está para Blanchito y Sala Hoy nos acompaña 24 de diciembre Gran posada Sonido de descarga puertorriqueña DJ Max DJ Benny DJ Ederson En la calle Aracivos Todo gratis Ahí está la legión 1908 Distrito Federal Avante Avante Los del centro Es de Chino Llegó la banda de los botellos Cumbiamperos de corazón Y como la otra Sandra Y como la otra Sandra Y esa Blancita Ahí está para el hombre Que como la cosa Se va el tema Esto es Esto es Desde Contepec para abajo Ahí está para el hombre 100% sonido Se va el tema Severino ¡Suscríbete al canal!